El Facility Management consiste en designar un proveedor que sea responsable de asegurar la gestión del conjunto de bienes de un cliente, desde un edificio hasta un portafolio entero. Asimismo, todos los servicios vinculados se coordinan e integran sin perjudicar la productividad o el bienestar de los ocupantes. Se puede tratar tanto de mantenimiento multitécnico, construcción de obras mayores como de restauración y servicios generales, pudiendo incluir gestión de eficiencia energética y contrato de rendimiento energético, con el objetivo de permitir al cliente enfocarse en su core business. El objetivo central de este modelo de servicio se basa en que el responsable del contrato es el principal interlocutor del cliente, supervisa a los proveedores y personal en campo y se asegura de que las reglas de seguridad se apliquen y que el presupuesto se respete. Finalmente, asegura la correcta ejecución de los contratos buscando siempre mejor nivel de calidad. El responsable del contrato debe tener cualidades y conocimientos relativas a las especialidades que manejan su contrato. Un buen responsable de contrato debe ser habilitado para tomar decisiones y disponer del soporte y herramientas para poder responder las necesidades del cliente. Todos los proyectos de Engie se canalizan por Engie Direct, un portal de gestión integrada de infraestructuras, equipado con una plataforma segura de comunicación en línea que permite responder rápidamente las necesidades de nuestros clientes, avisarles de evoluciones de un proyecto y evaluar nuestros niveles de eficacia. Engie Direct también permite emitir reportes de análisis e identificar tendencias con el fin de mejorar nuestros servicios. Con la globalización, las estrategias de Facility Management han cambiado y gran parte de nuestros clientes operan en mercados locales, nacionales e internacionales dentro de un grupo de países y continentes en el mundo entero. Por su presencia global y sus capacidades transversales, Engie puede proveer soluciones personalizadas y adaptadas a exigencias locales, nacionales e internacionales de cada cliente.